Hola, buenas noches, bucaneros. Aquí estamos en la Noche Pirata, donde tenemos la noche más divertida de toda la radio nacional española. Aquí me cuelo yo. ¡Hombre, Ángel, tranquilo, si estoy en directo! Oye, te pillas justo en directo el móvil. Espera que no te oigo. Oye, escucha, que esto es una película que no estaba emitiendo. ¿A quién se va a creer eso? Ya has de montar el chiringuito. Bueno, a ver, ¿qué cuento? A ver, pues estamos con Iván Madrazo, como todos sabéis, ganador de Gran Hermano 10, con su nuevo proyecto, su nueva casa, ¿no? Sí, aquí estamos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es la noche pirata? Bueno, pues mira, te voy a explicar. La noche pirata es un programa de radio que ya existía, ya lo hacíamos antes, lo que pasa que ahora hemos vuelto a hacer. Es un programa que es como crónicas marcianas, pero llevado a la radio. Yo creo que es más divertido que crónicas, ¿no? Muchísimo más, te lo aseguro, ya lo verás. Encima, con las personas con las que contamos, imagínate. Claro. Tenemos, bueno, pues yo tengo la... ¿Lo puedes contar? ¿Quién viene? Lo cuento yo, cuéntalo tú. Bueno, cuéntalo tú. Ah, vale, vale. Bueno, pues mira, tengo la suerte de contar con un equipo fantástico, ¿no? Pues mira, viene Marta, de Gran Hermano 16, ya sabéis que es una persona que es periodista, y aparte de ser periodista, es muy, 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 muy polémica. Me encanta eso, o sea, imaginaros. Viene Lucía. También me encanta Lucía. Lucía, Gran Hermano 15. Aparte de ser una cantante fantástica y tener ocho millones de visitas con su tema, pues ya sabéis todos que Lucía da caña. No se corta un pelo, me encanta. Luego tengo a alguien súper... yo os voy a decir más, ¿eh? Vale, vale, vale. Viene Yola Berrocal. Yola Berrocal. Yola Berrocal, que su papel es reportera, aparte de luego comentar todo lo que vaya a cubrir todos los eventos, ¿no? O sea, que Yola va a ser la bomba, ¿no? Pues Yola es Yola. Yola es una institución nacional. O sea, Yola ya... Ya, a ver... Todo el mundo... No hace falta más presentación de Yola. Ya verás. Luego viene Pipi Estrada. Pipi Estrada. Que en ocasiones siempre estará con... o sea, en ocasiones estará con nosotros, pues comentando, ¿no? Porque Pipi tiene mucho trabajo, pero vendrá también en La Noche Pirata. Luego también estará Miriam. Miriam, sí. ¿Qué va a pasar los dos juntos en el mismo estudio? Ya os contaremos. ¿Vamos a tener cámara para verlo en internet también o qué? Vamos a intentar... un proyecto que tenemos es intentar remitir por Facebook. Con esto que hay ahora que yo no entiendo mucho, pero aquí la gente entiende más que yo. Tenemos cámaras por todos lados, ¿no? Sí, en ese plan, sí. Porque hay que decir que sabes, que entiende, ¿eh? Bueno, a mí me da igual. Hay gente que también... Yo sé de dar caña. Bueno, 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 bueno. Pero a mí me pones el peliscado de ese y no sé cómo va. Pero bueno, ya habrá gente que... Habrá por eso. Los medios que contamos en esta radio, que es una radio de primera. Sí. Es 10 radio. Se va a emitir a nivel nacional. Por internet lo podéis oír y escuchar y seguirnos todos en www.dietradio.es. En emisión en directo. Y bueno... ¿Dónde están los estudios de 10 radio? Están en Gran Vía 22. También podéis participar por teléfono. El programa, la verdad, que va a ser fantástico porque tiene una cantidad de... Va a ser interactivo, ¿no? Sí, desde... Sí, por supuesto. Pero hablamos de todo, ¿eh? O sea, hablamos desde actualidad, noticias, reportajes... Realities, de todo. Realities, evidentemente. Ahí salimos, ¿no? En general hablamos de, pues ya te digo, de que no va a ser un programa que solo se trate de realities o que solo se trate de noticias o solo se trate de música. No. ¿Esto os acordáis de Crónicas Marcianas? Tratamos todo lo que sea interesante. Y vamos a hacer el azote de muchos, ¿eh? Esto promete, ¿eh? Esto promete. Vamos a... Te imagínate. Pipi viene con muchas ganas de dar caña a mucha gente, ¿eh? ¿Pipi solo? Pipi, Miriam, yo... Pero... Perdón. Pero sí, ¿eh? Que vienen con muchas ganas de dar caña. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en esta vida, cuando te hacen cosas o tal, al final luego llega un camino, como es muy largo, pues tienes la oportunidad, ¿no? Y Pipi ya sabemos todo. Pipi Twitter, ¿cómo es Pipi en el Twitter? Pues imaginaros que se vayan agarrando los machos algunas personas. Sí. Que de verdad que vienen con muchas ganas de dar caña. Yo le he... Esto como dice... Para él... Pipi te ha dado caña, o sea, que me imagino aquí. Esto dice que para él es su desahogo. Esto va a ser un desahogo. Bueno... Su desahogo. Quiero decir... Y luego, pues nada, yo creo que el ambiente... Vamos, el equipo es un equipo de primera. Fue un dinámico, dispuesto a... Vamos a dar nuestro toque de humor. También va a estar con nosotros el Mago Scott, haciendo bromas. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una prima en Murcia y te apetece dar una broma. Te voy a dar el teléfono de ella para que le ganes una broma. Y con el Mago Scott lo va a pasar un peli... Madre, ¿eh? Ya verás. Bueno. Y luego, pues... Eso, básicamente el programa... Estoy seguro que... ¿Qué día se va a escuchar en la noche pirata? La noche pirata se va a escuchar todos los lunes de 8 a 10. Ya sabéis, todos esos que vais y salís del trabajo. Y estáis agobiados. Y os apetece un poco... De decirte... Lo ponen en el coche mientras llegas a casa... Sí, es decir, me acuerdo de aquel programa que era Crónicas Marcianas, donde aquello era la leche, lo que se montaba allí. Pues igual, pero esto se llama la noche pirata. Pones y sintonizas en tu transistor la radio... ¡Qué moderno eres! ¡Qué moderno! ¿Por qué? ¿Por qué? Transistor muy moderno. Bueno, da igual. Radio. Oye, es que estos avances... También lo puedes hacer por internet. Pero bueno, lo que vamos... Sintonizas la 100.0... De Madrid. De Madrid. Luego ya en la página web... En la página web... De la radio. De Vier Radio. O, por ejemplo, en la mía. O en mi Facebook, Iván Madrazo. Ahí pondremos... O en el Twitter, Iván Madrazo. Ahí iremos poniendo en donde se escucha en toda España. Lo que sí es seguro es 100.0 en Madrid. Porque todas las comunidades no me lo sé, la verdad. Y luego por internet, 10radio.es. Y ahí lo que veis que pone una pestañita de emisión en directo. Y directamente ya nos escucháis. Ahí la noche pirata. Todos los lunes, de 8 a 10 de la noche. Si queréis pasar el mejor rato. Reíros. Enteraros de cosas que... Igual ni os imaginabais. Tenemos un reportaje del primer programa. Que va a ser este lunes. Hay unos reportajes que alucinan. Buenísimo. O sea, que yo mismo... Muy bueno. Claro, nosotros tenemos un equipo de redactores buenísimo. Nuestra directora, que es Lupe Alcover. Es una directora fantástica. O sea, te quedas alucinado. Porque yo el otro día me estaba mandando los temas que íbamos a hablar. Y yo estaba alucinando. Además eran temas... Porque hay veces que en la radio hablas temas que igual no tienen interés ninguno. O igual la gente no es algo que le preocupe. Pero ahora hay muchas cosas, ¿no? Que igual está en la calle o que está pasando. Mira, os voy a poner un ejemplo. Aparte de lo que es realities y todo esto que tal. Hay mucha gente, y mucha gente joven. Y muchas chicas jóvenes. Que se están yendo a vivir por trabajo a Dubái. Bueno, nosotros hemos hecho un reportaje que vais a alucinar. Vais a ver los grandes peligros que tiene eso. Ni os lo imagináis. Yo mismo me quedé alucinado. El lunes estaremos pendientes en la noche pirata. De verdad. Y esto nos lo van a comentar con todo. O sea, que yo mismo ni me lo podía creer. Alucinante. Y decía... Joder. Se van buscando el sueño y el sueño no es como piensas. ¿Cómo? Alucinante. Yo me quedé... Y además, lo veo de interés porque ahora está muy de moda. Entre las niñas españolas decir... Me voy a Dubái. Habéis encontrado un millonario que me jubila. Y lo único que igual te encuentras es la urba de tu zapato. Y no es broma, ¿eh? Y no es porque sea una inseguridad, etc. No, no. Es la propia ley. Es que me vais a alucinar. Yo me quedé alucinado. Yo estoy pensando ya que llegué el lunes para escuchar la noche pirata. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Que vamos que igual... No, no. Aquí, imagina lo que se puede montar. Las redes del programa. El Pipi con ganas de dar caña. Eh, Miriam igual. ¿El lunes van a estar aquí todos? Todos. Luego también tendremos a toda gente. La gente del reality del momento la tendremos aquí. Las entrevistaremos. Porque hay varias secciones. Mira, la primera está actualidad. De noticias. Donde las comentamos pues con nuestros tonos de... De humor. Un poco... Con el tema de characheros, ¿no? Mira, lo que queremos es llegar a vosotros. A los oyentes, ¿no? Y entonces vamos a comentar las noticias como si tú los comentas con un amigo en el bar. Y estás comentando... ¿Te estás tomando una cervecita? Sí. Y estás diciendo, mira, esto, esto, yo opino esto, yo opino lo otro. ¿Entiendes? Vamos a tener el corazón. Nos vais a hartar de corazón de todas las cosas que nos enteremos que podamos sacar. ¿Te entiendes de corazón? Claro, que entiendes de corazón. Tengo dos. Uno aquí y otro aquí. Y la verdad que... O tres. Y la verdad que creo que es un programa que va a prometer. La cadena, afortunadamente, contamos con... 10 Radio es una cadena nacional. Que los... Bueno, ya habéis visto más o menos cómo son los estudios. Ahora vamos a enseñar un poco los estudios para que... Y la verdad que tenemos el mejor apoyo, el mejor equipo, todos los ingredientes para triunfar. Y que La Noche Pirata sea un programa totalmente exitoso y que os podamos divertir a partir de este lunes. Pues siempre en vuestros coches, en vuestra casa, en vuestros ordenadores. En el móvil, en todos lados. En todos los lados. Yo ya tengo las redes puestas, ¿eh? Oye, sácame bien, que no se me vea mucho la nariz, que se me vea que voy al gimnasio, todas estas cosas. Eso también lo vas a contar en la radio, ¿no? Sí, claro, yo... Mira, aquí como encima, como no me veis, bueno, sí que vamos a hacer más de... Vamos a hacer Periscope. Lo de Periscope, no sé, me parece que es más lo de Facebook, que en plan ponerlo para que nos veáis en directo aquí pegarnos con todos. Porque además vamos a... Pues imagínate, con el equipo que hay, que entre ellos habrá picadillas, yo opino, tú opinas... Lo que piensa uno, lo que piensa el otro, que le gusta la polémica, tal, a ti que también te gusta... Yo creo que soy muy polémico, yo creo que nos vamos a divertir mucho. ¿Aburir? No. Contigo no se aburre nadie. Aquí nos vais a burrir, eso os lo garantizo. Vale, pues entonces, todos los lunes, de 8 a 10 de la tarde, en 10 radio, la noche pirata con Iván y, bueno, toda su banda de colaboradores. Somos un auténtico equipo de bucaneros, así que nuestro barco pirata ya se está acercando. Ya están ahí viéndole las velas. Ya está... No sé cómo se dice... Llegando a Puerto. Mira, no sé cómo se dice en... Lo que está mirando por ahí... No sé cómo se dice en gallego, pero bueno, en idioma del mar, quería decir. Llegando a Puerto. Ya me ha ido la pinza, es que soy súper tímido, la verdad. Sí, muy tímido. Ya se me ha ido la pinza, pero bueno, fenomenal. Ya sabéis, luego también otra cosa, ¿eh? Que me podéis seguir por Instagram, Iván Madrazo. Véndete, véndete. Venga, voy a decir un poco mis redes donde también voy a comunicar un poco, ¿no? Ya sabes, Twitter Iván Madrazo Gómez, Instagram Iván Madrazo Gómez, Facebook Iván Madrazo Gómez, tengo el 1 y el 2. Ya después viene el 3. Y creo que ya no tengo nada más. Y una pregunta, ¿Más siriene también? Mi Maxi viene conmigo a todas las partes. Algún día quiero hacer algo, yo qué sé, si aquí, si hacemos lo de la Cámara World... Ya sabéis, bueno, no es Chihuahua, es un mini pinche, un doble mino pinche. Mi Maxi va conmigo al fin del mundo, es como mi hijo. ¿Por eso te preguntaba si va a venir? No, hombre, a la radio no lo puedo traer porque más que nada estaría todo el día ladrando y querría participar él y alguno le mordería, pero bien. Y se me ha ido la pinta. Ah, que también en la Noche Pirata tenemos un espacio que se llama el Espacio Animalista. Y en ese espacio, pues, hacemos todas las denuncias. Yo estoy muy comprometido con el tema animal, ¿no? Y con el maltrato, pues, todas las denuncias de maltrato animal. Intentamos ayudar a que la gente adopte. Vamos a darle 5 o 10 minutos del programa para decir las adopciones que puede haber. Si hay algún reportaje de temas así de protección animales, pues que colaboramos aquí con una... Tú lo que tú dices, como un Crónica Marciana, pero en la radio. Igual. Igual, igual, porque tiene de todo. Sí, sí, aquí tenemos de todo. Y ojo, traeremos invitados, traeremos frikis muy divertidos, traeremos gente muy de mala leche. O sea, lo que se va a montar en este estudio de radio y lo que vais a escuchar... Van a llegar todos muy contentos, pero vamos a ver cómo van saliendo, ¿no? Sálvame es el patito feo. Broma, broma, broma. Te quiero decir con lo que nosotros tenemos intención de hacer, ¿no? Y de los colaboradores... A ver, los colaboradores que tenemos, tú dime alguno que se han parado. Ninguno. Esta. Lucía. Que da caña. Da caña y de narices. Marta. Marta. ¿Eh? Que no para de hablar nunca. Y además, que sepáis que es una chica simpaticísima. Bueno, Pipi, Estrada, Miriam. Luego también tenemos ya otros colaboradores, como es José, que es el azote total de la moda, porque también tendremos unas secciones de moda y de todo. Lo tienes todo, tío. Sí, tenemos hasta un apartado donde podéis llamar a un abogado y os va a aconsejar en temas y en problemas que podáis tener, que se llama Billy Mayer. Es uno de los mejores despachos de abogados que hay ahora mismo posiblemente en España. El despacho está en Soto Grande, en Andalucía. Pero es posiblemente uno de los mejores despachos. ¿Dónde va a estar el despacho? El Billy Mayer. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? Que en los casos que lleva el que son bastante grandes. Y es muy bueno. Y afortunadamente, como es amigo mío, pues mira, hemos conseguido que esté aquí haciendo unos consejitos. ¿Y en la tele no te vamos a ver de momento? Por supuesto, claro. ¿Qué estás preparando? Pero, a ver, la tele no se trata de que tú estés preparando, ¿no? Porque la tele te prepara o te desprepara. Esto funciona así. O sea, aquí en la tele nadie prepara nada. La tele, bueno, cuando están los debates, por ejemplo, estos debates de Grager Manos solo digo tres. No sé. No entiendo por qué. Ni tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Así es la vida. Se la mur, se la vi, se magnifique. El que viene seguro que voy a más. ¿Seguro? ¿Entiendes? Sí, hombre, esto funciona un poco así. La tele, no sé si estaré o no estaré. Me gustaría entrar en Supervivientes. Entonces, porque es un programa que me gusta. Yo, ya es que te veo allí en Supervivientes. Sí. Hombre, para eso me preparo. ¿Has visto? Llevo tres años preparándome, joder. Yo también, pero no me coge. Y luego, y luego también, pues en Gran Hermano VIP me gustaría estar. Gran Hermano es donde nací y amo Gran Hermano. Entonces, bueno, pero la radio me encanta. Es una cosa que me encanta hacer. Sí. Más que nada porque me permite también explayarme. Y yo creo, y sobre todo, todo esto que haces. Tú todo, todo esto que haces en el Twitter, que estás viendo algo y estás, que las injusticias que yo, cuando veo algo injusto, solo puedo acudir al Twitter. Voy corriendo. Sí, ya te veo. Ahora tengo la radio. Que va a dar dentro. Te lo prometo, eh. Que siempre me comienzas. Todo esto que tengo aquí dentro. Sácalo fuera. Lo vas a salir fuera, pero. Pues nada, pues muchas gracias. Y estamos deseando ya que llegue el lunes. Este lunes. Para escuchar en 10 radio, la noche pirata. Exacto. De 8 a 10. De 8 a 10, la noche pirata, en la 100.0. No os olvidéis, o por internet, en www.10radio.es. Vas a una pestañita que dice, escucha en directo, pinchas y nos tendrás. Un beso. Muchísimas gracias, eh. Y espero que disfrutéis con nuestro programa. Ya nos lo pondréis en los comentarios, eh. Gracias. Buenas noches, pirata. Chao. 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 Gracias por ver el video.